Bueno, otra vista acá del puente, acá acabo de encontrar que son rieles originales, no sé si se puede ver bien, pero acá dice la sigla CGBA, así que vayas a ver si son los originales o si los cambió de CGBA más adelante, creería, no sé, no dice ningún año, pero bueno, acá estamos en una bateada en pleno puente del ramal G, lo acabamos de cruzar, este imponente puente Jaula como el de Mercedes, aunque creo que el de Mercedes que cruza por arriba del Sarmiento y del San Martín es más grande, cruza dos vías, acá este cruza la vía del Sarmiento que ahí la tenemos, el camino este vecinal y la ruta 200, mucho más para este lado, unos cuantos kilómetros, se encuentra la estación Villars, que es el empalme de los ramales G y G4, y también lamentablemente no lo pudimos llegar, pero está el apeadero kilómetro 53, que en otro momento vamos a volver, y vamos a ver qué es lo que realmente queda, así que un saludo desde Puente Ferroviario del Ramal G, o Pajarito, como dice Palomero y todos los de acá, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!